Hola amigos, esta es la película de Indiano parte 2. No se la pierdan, dejen su like y suscríbase. ¿Se recuerdan que íbamos antes? Así que José Luis y Ulises Indiano... José Luis estaba así. Ulises estaba así. Viendo a Terminator para matarlo. Bueno, y yo, acá, diciendo Terminator, ¿te rindes? ¿Pensé que me rindo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no muero nunca. ¿Cómo que no morí nunca? Cállese, ok. Ok, 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 ok. No quiero hacer nada bueno. Y empecemos la lucha. Y, ¿qué hacemos? O, ¿qué hacemos? ¡Peliemos! ¡Ah, bueno, ahora a terminar bueno! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Calló! ¡Listo! ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? ¿Y esa luz? ¿De a dónde viene? No sabía que estaría... ¡Noooo! ¡Ahí la espada! ¡No! ¡Vos a salud! ¡Vos a salud! No, perdón, Ulises ¿Quién se dijo que me dispare? Nadie ¿Y entonces para qué me dispara? Se llamaba Ulises Solo queda indiano y terminé todo ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Obro, no, dime, no, 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 no. O, pienso, use, do it, no, if you move, use. One punch, easy, save, go for one punch. ¡Suscríbete! 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 vamos a llevarlo a donde a donde yo quiera a la presión determinados buena idea y ahí empieza todo lo malo a donde oh shit a donde estaban amigos amigos que paso no se Ulises sabes no no loco que hacemos acá hola terminé yo sacame de la prisión nunca ahora me tienes que detener vos no quise hacer esto nunca pero no puedo hacer esto es el hierro ya no hagas trampo ya no ya no mudes y amigo ok 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 bien bien terminators bien gracias señor gracias gracias y vos bo ricardo bo lucio bo licor bo eran 24 22 22 23 24 25 todo bien porque tantos porque se escaparon ustedes porque ellos no lo tienen y como hacen miren acá en la prisión hay 3 allá a la salida hay 5 y da 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 este 5 5 5 5 5 5 5 5 5 no podemos salir de acá no yo te agilí reforce no se puede romper como que no y están rompiendo la celda buena salma dura para todo afuera afuera una detallación en el grado 3 un licor perdón un licor no se ruiz salga yo si hay es el pito vayan vayan yo me quiero atrás vamos el espacio esto ¡Gracias!